Escucha viejo amigo, tú que conoces a mi amada Tú que sabes mi tormento y lo que por ella siento Si la encuentras háblale Dile que yo muriendo viviré por su amor el día que se fue Dile que muero hasta desesperar, yo la espero y la quiero no la puedo olvidar Dile que espere, que yo regresaré, tendremos tiempo de amarnos otra vez Yo pienso en ella y me hace sufrir, cuando solo pienso en ella me siento feliz Más por favor, si ves que la perdí, es una flor, marchita para mí Si tú la apoyas, háblale sin temor, porque ahora tiene otro en su corazón Nada me digas, cuando la vuelva a ver, con su silencio yo lo sabré entender Ay ese amigo, será mejor no hablar y tomar unas copas en aquel viejo bar Ya, 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 ya Nada me digas cuando la vuelva a ver Con su silencio yo lo sabré entender Adiós amigo, será mejor no hablar Y tomar unas copas en aquel viejo bar ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas?